Su próximo novio soy yo Aunque ahora me diga que no Yo tengo el flow pa' su dembo Salsa, merenga y reggaeton Le gusta Héctor Lavoe Santana y el Toño Juguemos al gato y al ratón Mamma mía, mamma mía, mamma mía Siempre estamos en la misma sintonía Mamma mía, mamma mía, mamma mía Si me dejaras mami yo te besaría Mamma mía, mamma mía, mamma mía Siempre estamos en la misma sintonía Mamma mía, mamma mía, mamma mía Si me dejaras mami yo te besaría Tú me quieres tener Mami toda la vida buscándote Yo te quiero tener Mami, toda la vida besándome La misma sintonía Mucho love, mucha energía ¿Quién lo diría? El destino lo quería Esta noche es tuya y mía ¿Quién lo diría? Mamma mía, mamma mía, mamma mía Siempre estamos en la misma sintonía Mamma mía, mamma mía, mamma mía Si me dejaras mami, yo te besaría Mamma mía, mamma mía, mamma mía Siempre estamos en la misma sintonía Mamma mía, mamma mía, mamma mía Si me dejaras mami, yo te besaría Me tienes tras de ti, girl Tú eres la tigreza de este tigre Y yo el culpable que en las noches tú te quedes Pegado al celular, se te va la voz cuando empiezo a hablar Me tienes el mundo al revés Y una pandemia puede contenerme Así que no lo pienses pa' verme Dame un chance y déjame quererte Me entiendo porque tú me quieres tener Mami, toda la vida buscándote Yo te quiero tener Mami, toda la vida besándome Su próximo novio soy yo Aunque ahora me diga que no Juguemos al gato y al ratón No ton ton Mami, mamma mía, mamma mía Siempre estamos en la misma sintonía Mami, mamma mía, mamma mía Si me dejaras mami, yo te besaría Mami, mamma mía, mamma mía Siempre estamos en la misma sintonía Mami, mamma mía, mamma mía Si me dejaras mami yo te besaría